...la subestación transformadora San Vicente, ya se publicó por el sur y está en proceso de construcción. Mejoras para el hospital de San Vicente, automóvil ocupador para solucionar problemas de baja tensión en el hospital y barrios cercanos, hecho el proyecto. Conexión de generación en alza a las redes del partido, esto aumentará la disponibilidad de potencia de dicha planta en las redes electrónicas del partido. Obra de media tensión, Ruta 58, desde calle Cáceres hasta calle Blantentes, de campaña que incrementará la capacidad de abastecimiento en el partido. Construcción de la red de media tensión en calle Cáceres, Ruta 58, calle Navarro.